Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft. Si mal no recordáis, en el capítulo anterior estábamos cazando endermans y diamantes. Ahora mismo estoy en... Y 18, es un buen nivel. Seguro que hay diamantes por aquí. Así que como dije, este capítulo lo pienso acabar encontrando diamantes. Al menos 5 más. Ahora por supuesto, me paso 30 minutos sin encontrar nada. Sería lo suyo. Y... muy bien. No me gusta que tengan lag los materiales que se caen. Me da miedo. Parece que hay algo ahí. No sé de qué sirve el encantamiento de eficiencia. Supongo que dura un poco más en romperse. Pero de momento no me he fijado en ninguna diferencia. Voy a seguir yendo por aquí. En esta dirección. A propósito, ¿en qué dirección voy? No tengo brujo la verdad, no. Voy. Voy. Voy hacia Z. No sé qué dirección es Z. Pero bueno, lo que sí que sé es que me estoy alejando de mi aldea. Demasiado quizás. A propósito, creo que en la rabina anterior había encontrado una salida muy cerca de mi aldea. Y había dicho que cuando fuera de día saldría ahí y volvería a mi casa. Aparentemente no lo estoy haciendo. Y bueno. Es muy divertido, sí. Verme tunelar en una dirección. Pero quién sabe lo que puedes encontrar. En el capítulo anterior, el 51, me encontré con unos diamantes instantáneos. Porque sí. En toda la face. En el G-Peta. Luego agua. Eso es buena señal. Lástima que el lava no emite ningún sonido. Yo le pondría algún sonido en plan. Sí, hay una cueva aquí definitivamente. ¡Oh! No, 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 no. Creo que estoy bajo un gran lago. No. Estoy en otra rabina. Y ya veo un par de compañeros que intentan hacerme algo. Sí. Venid aquí. Venid aquí, bros. Venid aquí, venga. Tú ven. Que tengo un regalito para tu A. ¿Vamos? ¿Vamos? Este mundo está plagado de rabinas. No sé qué le pasa a esta semilla. Y vale, hay un spawner ahí. No sé de qué será, pero prefiero descubrirlo de una manera más segura. Y digamos. Coño. ¿Y la rabina? ¡Oh! Ahí estás, pequeño. Acércate. Acércate. Adiós. A ver, veamos. Si son arañas de cueva pueden atravesar bloques de un bloque. Coño, ¿por qué siempre...? ¡Oh! Vale. No son arañas de cueva, son zombies. Una fiesta de zombies. ¿Queréis moriros ya? No me gusta el agua que hay aquí. Y arañas. ¿Soy nivel 17 aún? Pensaba que ya sería como nivel 20 al menos. ¡Uh! Arañas nadadoras. ¡Uh! Moriros. Otra vez. Ya estáis muertos. Hay una apertura en esa... En ese spawner, sé. Un spawner abierto. Coño. Muérete ya. Muy bien. Coño. ¡Uh! Esto no me gusta ni una pizca. Está muy abierto. Bueno, es una buena manera de farmear bichos. Lo importante es no morir. Pero bueno. Si muero como mucho, pierdo todo lo que llevo encima. Y todos mis niveles. Y todo lo que he adquirido durante estos 50 capítulos. Coño con el puto agua. ¡Hostia! Alguien me ha enviado un mensaje nuevo. AltairJV98. Luego lo leo. ¡Joder! ¡Joder! Dios, me estáis cansando un rato. Que os peten. ¡Ah! ¡Ah! ¡Inundado mi... ¡Pah! ¡Pah! Por aquí voy a salir y ya está. ¡Eh! Que he cortado la corriente al final. ¡No! 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 ¡Y no! ¡Joder! Pedazo de rabina. ¡Oh! ¡No! ¡No me dispara! ¡Por favor! Blanc y blanc. ¡Muy bien! ¡No! ¡Dios! Acabo de... ¡Dios! Casi hago un desastre. ¡Joder! Brutal. Vale. Pólvora, no la quiero. Hierro y cuerda. Y... Cacao. Pólvora... No quiero nada de esto, la verdad. Voy a llevarme los cofres. Tengo algo que no necesite. Las cuerdas no las quiero mucho, la verdad. Y bueno, la pala no la uso. Nada. Voy a tirar la pala. Y voy a llevarme los cofres. Si no me equivoco, se taquean, ¿verdad? Eso espero. Sí, cofre. ¡No! Hijo de puta, que te peten. Y a ti también. Hijos de puta todos. Ahí hay otro. Esto es menso. Es otra rabina completamente distinta, ¿verdad? ¿O está conectada con las demás? Lo descubriremos de inmediato. Voy a usar mi arco para romper esto. Porque tiene mucha lógica romper. Sí, está aquí. Romper cofres con arcos. Tininin. ¿Estoy a qué altura? A 20. Tendría que bajar un poco si quiero conseguir... Uh, zombie. Cáete. Cáete, venga. Tírate de ahí. Tírate. Muy bien. Buen trabajo. Peligro, 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 peligro. Peligro, 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 peligro. Plonk. Hostia, ¿se vuelve rojo el mapa cuando te acercas a la lava o qué? O con iluminación lavística. Muy bien. Sí, ¿veis? Poco a poco se va volviendo más azul. Sí, se va toda la lava, por supuesto. Odio la física de la lava. Es un asco. Vete. No te quiero. Me está entrando el hambre. Y... Sí. ¿No? ¿Por qué sigue rojo? Supongo que es un atardecer. Y eso es... Y eso es... El oeste. Pues no sé por qué se vuelve rojo. A Benofis me ha enviado una imagen. A ver qué me ha enviado a Benofis. No sé qué demonios es eso. Pero bueno. Tampoco me importa. Qué mal amigo soy. Bueno. Ya me estoy quedando sin palos, pero me la suda. Aunque bueno, también me estoy quedando sin pico. Y eso ya no me la suda. El pico es importante. Oh, Enderman. 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 ¿Dónde estás? Voy a hacer una escalera hacia ti. Enderman. ¿Cómo estás? Que te den, hijo de puta. Sí, es una canción muy mala. Ya lo sé. Y por eso, chicos y chicas, no canto. ¡Oh! 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 ¿Qué hago sonidos raros con el capazo de Enderman? ¡Oh! ¡Música celta! ¡Salta! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que le den! Me voy de aquí, chicos. Me voy. ¡Voy a... Joder, quería más diamantes, pero parece que será misión imposible. Estoy demasiado alto para conseguir diamantes. Soy superior a eso, literalmente. ¡Coño! ¡Fuera de mi cara! No, aquí no voy a encontrar diamantes. ¡Au! Eso ha dolido. ¿Tengo pan? ¡No tengo pan! ¡No quiero pan! ¡Fuera! ¡Quiero pan! ¡Fuera! ¡Muy bien! Ahora sí que quiero pólvora. Aunque bueno, tampoco me sirve de mucho. ¿De dónde vine a propósito? De aquí, ¿verdad? Y me iba en esa dirección. Voy a irme en esa dirección otra vez. Claro, tenía... Es que tengo suerte, porque yendo en esa dirección he encontrado... Diamantes y ahora un spawner. Supongo que hay que salir. Hay que salir adelante. Y un poco más abajo. En... 16 o por ahí. Carbón. Se me va a romper esto de un momento para otro. Sí, por aquí. No. Sí. ¿Tierra? Sí, como que rompe la tierra con una espada. Tiene lógica. Y otra. Con carne podrida tiene más lógica. Cada día salgo a la calle y rompo tierra con carne podrida. Se llama carne podrida, sí. A ver, ¿qué me encuentro aquí? De momento nada. Pero el que nada no se ahoga. Me aburro. Tengo... Sí. No sé si el arco... Pierde durabilidad si lo usas como... Como algo para cavar. Tengo zombies. Pero no me importa. Soy nivel 18. Soy mayor de edad. Vamos. Aparece un diamante delante de mí. En 3... 2... 1... Ya. ¿Dónde está? Voy a romper mi pico en 3... 2... 1... Ya. O puede que no. Pero poco me queda. Joder. Bueno, pues... Que le den a todo esto. Voy a buscar mi anterior rabina. Y voy a salir de aquí. Será una godisea. Que corras, ha dicho. No, no. Mejor... No, no, da igual. Bueno. Vamos a ver cómo encuentro... Mi anterior rabina. Rabina. Ya sabéis que yo... Me desoriento fácilmente. Dudo que pueda encontrar algo. Pero bueno. Voy a intentar. Será un capítulo largo también, me temo. Porque no lo he cronometrado. A ver. Una lástima haber perdido un pico de diamante. Pero bueno. Solo tengo que seguir el rastro de antorchas. Pero como he dejado antorchas por todos los sitios imaginables... Será algo difícil. ¿Viene de ahí? Quizás. Sí. Ahora, esto aún me acuerdo. Esto era el capítulo pasado. Muy bien. Aquí es donde encontré los diamantes. En esta pequeña cámara, supongo. Sí. Aquí estaban mis cinco diamantes instantáneos. Esto no tiene salida. Por aquí. Muy bien. Vamos avanzando. Genial. Esto ya no lo recuerdo. Esto ya no lo recuerdo. Con eso lo digo todo. Joder. No me jodas que me he perdido tan pronto. No me jodas sentido de... Perdición. O como te llames. Oh, eso estaba muy cerca. Recuerdo que había como un saliente. Y abajo había un montón de arañas esperándome. Vale. Esto lo he bloqueado yo, obviamente. Sí. Aquí no. Uh. Más. Con tu permiso no voy a bajar ahí. Por aquí pasé. Pero no entré porque no me ha gustado esa zona. Uy. ¿Qué haces ahí? Dame tu experiencia. Uh. No, no me gustó este sitio y me fui. Pero, ¿por dónde? Por ahí no, defidenciadamente. Joder, con la puta arañita de los huevos. ¿Cómo, joder? A ver, aquí obviamente sí que he estado. Oh. ¿Dónde están las malditas arañas? Me ponen de los nervios. ¿Qué? ¿Qué hago con mi vida? Oh, ahí están. Creo. Pero yo ya no estoy ahí. Joder, qué miedo dan. Mucho miedo. Voy a correr aleatoriamente. A lo mejor me pasa algo. No recuerdo nada. Nada de esto. Dios mío, maldita memoria. Obviamente aquí no he estado. Abajo sí, sin embargo. Pero no he venido desde abajo. He ido abajo. Vine desde arriba. ¿Dónde demonios está el saliente ese? ¿Es esto? Sí, es esto. Por fin lo encontré. No me jodas que he estado todo el rato dándole vueltas a esto. No me jodas. ¿Sería viene de aquí? Bueno. Uh, mis colegas. Sí, os recuerdo. Y los recuerdo. Noticias de la Resùng. No me jodas. 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 Gracias por ver el video